¡Gol, gol, gol, caracol! ¡Gol, gol, gol, caracol! ¡Gol, gol, gol, caracol! ¡La fiesta del gol! El técnico Carlos Queiroz y Arturo Reyes, que también está encargado todavía de la selección sub-23, que también tiene sus respectivas tareas, retos y obligaciones. Radamel Falcao García, con su pantalón largo, ¿cuáles tienen pantalón corto? Veo a Mateo Zuribe, veo a Muriel. Y en el trabajo diferenciado, en algunos minutos les vamos a mostrar, aquí en la parte baja de la pantalla, vemos el entrenador de arqueros, Eduardo Niño, quien hoy tendrá la responsabilidad de entrenar solamente a un arquero, a Camilo Vargas. Sí, porque estamos esperando a Montero y a Arboleda, que nos han confirmado que ya llegó el jugador que milita en el fútbol argentino, pero está en el hotel, obviamente descansando luego del largo viaje. Once futbolistas, ya hacíamos referencia, estuvo el Iberton Palacio, también en conferencia de prensa con Luis Díaz, los jugadores que representan el fútbol colombiano, son de los cuatro jugadores que militan en nuestro balompié, en el fútbol profesional colombiano. El otro es David Machado y Camilo Vargas, que seguramente será el arquero titular, porque recordemos, lamentablemente no contamos con David Ospina, que sufrirse golpe en la cabeza, pero que por fortuna ya se encuentra bien y estable en su casa, descansando al lado de su familia. La última vez que Colombia visitó Asia para partidos de amistosos internacionales, estuvo en Seúl, en Suwon, perdió ese compromiso frente a la selección local, luego se viajó a Chongqing en un compromiso en el que, en una gran actuación de Miguel Ángel Borja, Colombia venció a los chinos. Ahora, obviamente el objetivo y la meta es sumar y que el equipo se conozca cada vez mejor con el técnico Carlos Queiroz. Hay una buena noticia, nos confirman los organizadores, que es muy probable que haya venta completa del estadio de Yokohama. Y los japoneses están muy conectados con su selección, un nuevo grupo de jugadores que viene de ser subcampeón de la Copa Asiática de Fútbol. El campeón de este torneo fue la selección de Qatar. Ambas selecciones van a estar en la Copa América 2019, que ustedes van a ver obviamente por el gol caracol. Mientras seguimos viendo el trabajo de calentamiento de los convocados por el técnico portugués. Ahí está entonces en pantalla, veíamos el primero en este sector, ese Mateus Uribe, al lado de Radamiel Falcao García, ese es Cristian Borja el que aparece luego, Lerma, Luis Díaz lo alcanzamos a ver atrás, allá estaba Iber Machado, el PF de la selección, Colombia, Alfredo Morelos, vemos a Daminson Sánchez, Luis Fernando Muriel es el último, y Eli Belton Palacios, el defensor de Atlético Nacional, que es el que tiene los guayos azules, poniéndose en forma, calentando todos los muchachos del seleccionado nacional, mientras que en otro costado del terreno de juego, más adelante vamos a compartir estas imágenes, se encuentra el preparador de arqueros, Eduardo Niño, con Camilo Vargas, con Camilo Vargas, en otro costado, pero eso lo estaremos comentando con ustedes más adelante. Estuvimos hablando en la rueda de prensa del equipo japonés, con el técnico de la selección nipona, y nos comentaba, bueno, le comentaba a los medios de comunicación, que él estaba seguro de que el grupo de convocados por Carlos Queiroz, iba a tratar de dar su mejor presentación, porque sabe, él como técnico entiende, que los jugadores cuando están estrenando técnico, quieren lucirse, quieren demostrar sus cualidades, sus capacidades y su mejor cara. Así que el técnico japonés está convencido de que cualquiera que esté en el terreno de juego, y cualquiera que sirva como suplente o que ingrese a la cancha, va a querer dejar una muy buena imagen al técnico recién llegado a nuestra selección. Está Carlos Queiroz, ahí lo vemos, muy compenetrado con el trabajo. Vamos a acercar un poquitico, ahí está pendiente del popular Bobito, que es lo que se está haciendo en este momento, toca una sola intención, trabajo en espacio reducido, es la forma de entrar en calentamiento por parte del seleccionado colombiano. Recordemos que todo esto es novedoso para los jugadores y obviamente para nosotros mismos, porque se están acoplando a un nuevo trabajo diferente al que se venía haciendo en el proceso anterior. Ahí estaba Luis Díaz, el Guajiro Díaz, también otro de los jugadores del fútbol profesional colombiano, uno de los hombres más jóvenes de la selección y con un inmenso futuro, como es Alfredo Morelos. Y hablar del presente, el presente de Alfredo Morelos es remontarnos a una cantidad de goles impresionantes, 29 tantos en lo que lleva en la liga escocesa, ha marcado en los últimos 12 partidos, 9 goles, 9 goles, mientras que Luis Fernando Muriel en Italia lleva 8 anotaciones, es decir, en este momento contamos con unos delanteros que están muy enchufados de cara a la portería contraria. Desde que cambió de aire, Luis Fernando Muriel, del fútbol español al fútbol italiano, ha engranado bastante, bastante bien el jugador de Santo Tomás. Y hablando de Alfredo Morelos, el jugador nacido en Cereté, Córdoba, el 21 de junio de 1996, recordemos que él hizo parte de una convocatoria de selección sub-20, una selección que fue a Uruguay, en esa selección también estaban Harlan Barrera, recuerda usted, Juan Pablo estaba Joao Rodríguez, Rafael Santos Borré, Cristian Zapata, el mismo Davison Sánchez, que aquí está también en la mayores, hacen parte de ese recorrido de la sub-20, Davison Sánchez y Alfredo Morelos. No le fue muy bien a Morelos en ese suramericano de Uruguay, que dirigía Carlos El Pizzo Restrepo, pero eso obviamente es otra demostración, que no por un torneo regular o en el que le vaya mal a un jugador, se le hicieron las puertas a un proceso de juveniles a selección mayor de fútbol. Ahora Morelos, el joven delantero, la rompe en el fútbol de Escocia y está obviamente en el ojo y en la lupa de grandes técnicos y equipos del viejo continente. Incluso él alcanzó a asomar en determinado momento para llegar al Liverpool, nada más y nada menos, uno de los equipos grandes del ámbito mundial, protagonista en la Liga Premier, donde ocupa la segunda casilla, y que acaba de eliminar al Bayern de Múnich, de James Rodríguez. James Rodríguez no está aquí en este entrenamiento, pero ya llegó a Japón, a ese instante se hizo parte de la presentación oficial de lo que fue la nueva camiseta de la Selección Colombia. Toda esta información nosotros la tendremos a través de nuestras plataformas, y por supuesto en las emisiones de Noticias Caracol, todo con el sello del Gol Caracol, siempre acompañando a la Selección Colombia. Usted hablaba del interés del Liverpool por Alfredo Morello, obviamente hay que hacer esa conexión y esa claridad que el actual técnico de Morello es Steven Gerrard, quien fuera la gran estrella del conjunto inglés. Morello ya lleva 97 goles en clubes. ¿Dónde salió? Salió en, bueno, se dio a conocer mucho en el Deportivo Independiente Medellín, y luego ahora está en el fútbol europeo, y hoy está vistiendo la camiseta de la Selección Mayor, y está de manera novedosa también, porque ustedes ven el uniforme y la sudadera azul con las rayas características de Adidas, y abajo de esa sudadera está la camiseta nueva que hoy se presentó acá en una activación de marca que fue bastante novedosa. Novedosa y espectacular, recordemos que lo hicieron en Shibuya, uno de los sitios más reconocidos y emblemáticos, no solo aquí en Tokio, en Japón, sino a nivel mundial. Es un punto de encuentro comparado con el... Times Square. Times Square en Nueva York, es decir, estamos hablando de una magnitud de presentación, que sin duda dará mucho de qué hablar, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial de la nueva prenda de la Selección Colombia. La marca que vista la Selección, le apostó a tener las pantallas gigantes del cruce de Shibuya, durante 15 minutos, en los que se vieron, en las pantallas se vio a grandes jugadores, como Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, bueno, aquellos que son ligados a la marca. En ese cruce se comenta que en ciertos momentos de hora pico, cruzan 3.000 personas en las distintas direcciones. En el cruce de Shibuya, que es un punto turístico obligado para todas las personas que vengan a Japón. En el cruce de Shibuya, donde hoy empezó la activación de la nueva camiseta de la Selección Colombia, recordemos que para la Copa América Centenario salió la de color blanco. La recuerdan a Juan Pablo que se ve poco, pero en ese año se vistió mucho. Muy linda, espectacular. Como todas las prendas que tiene la Selección Colombia, que acaba de terminar el ejercicio de toque en espacios reducidos, buscando que los jugadores esprendan rápidamente la pelota y teniendo como principal objetivo, antes de recibir al esférico, saber dónde descargar. Estiramiento, está haciendo el equipo nacional, ya en esta parte que nos han permitido observar para compartir con todos ustedes. Son solamente pocos minutos los que tendremos el acceso a este entrenamiento y es obvio, el técnico Carlos Queiroz quiere trabajar, empezar a diseñar el equipo no ha tenido contacto y estos espacios los tienen que aprovechar al máximo. Otra de las novedades de la convocatoria es el delantero del Junior de Barranquilla, Luis Díaz, el guajiro, de 22 años hoy en la rueda de prensa. El gol Caracol tuvo la oportunidad de preguntarle cómo se ve en estos primeros partidos con selección, qué sensaciones tiene y obviamente es inevitable recordar el ejemplo del Cucho Hernández que en los amistosos anteriores, en su primer llamado, se estrenó con dos goles. El primer gol fue la primera pelota que tocaba en un partido jugado en Estados Unidos. En New Jersey, ahora cuando nos dan la alarma de los dos minutos, la jefatura de prensa de la selección colombiana de fútbol, ahora puede ser una oportunidad para Luis Díaz para demostrar toda su calidad y todas esas capacidades que ha demostrado en el Junior de Barranquilla, el guajiro Luis Díaz. Ahí está en pantalla Luis Díaz y a un lado está el técnico Carlos Queiroz. Le va a mostrar a Carlos Queiroz. Ahí está el entrenador de luso, el portugués, hombre que ha estado en cuatro copas del mundo. Estuvo con Irán, estuvo con Sudáfrica, estuvo con Portugal y ahora la misión es dirigir a Colombia, llevarla a Qatar 2022. Primera práctica entonces, imágenes que tenemos del técnico Carlos Queiroz para compartir con todos ustedes aquí en el Gócaro. Carlos Queiroz estuvo en el Estoril, en Portugal, también hizo parte del Manchester United, junto al Sir Alex Ferguson, fue asistente de Ferguson en el 2002, 2003, 2004 y 2008. Como entrenador ya en cargo, se hizo la primera aventura a cargo de la selección menor de Portugal, luego fue a la mayor y se estuvo en el Sporting de Lisboa, en el Metro Stars de Estados Unidos, en el Nagoya, aquí de Japón, en la selección mayor de Emiratos Árabes Unidos, la selección mayor de Sudáfrica, el Real Madrid de España, la mayor es de Portugal, de Irán y ahora la colombiana. Y bueno, con esta información y con estas imágenes nos despedimos entonces de esta primera práctica del entrenador Carlos Queiroz y de la selección Colombia aquí en Japón. Recuerden, el partido a las 5 y 20 de la mañana, a las 5 de la mañana tendremos la transmisión el día viernes con el sello del Gol Caracol.